El ministro de Justicia, Néstor Osuna, reveló nuevos detalles de lo que contendría la Ley de Sometimiento Colectivo de Grupos Armados Ilegales de Alto Impacto. Tras finalizar su participación en una audiencia pública convocada por el Congreso, el jefe de la cartera de justicia señaló que dicha ley se enmarcaría dentro de la justicia ordinaria. Ellos se traducen que cualquier tipo de beneficios que se le concedan a las personas o grupos que se acojan tendrá que desarrollarse a través de lo establecido en el Código Penal y en las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación, y en ningún caso se presentaría un escenario de justicia transicional. Osuna expresó que ante el tema de entrega de bienes por parte de los integrantes de estos grupos delincuenciales, el ministro señaló que se mantendría la posibilidad de que conserven el 10% de estos bienes dependiendo de su colaboración con la justicia, su aporte a la verdad y a la reparación de las víctimas.